hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch bueno estamos práctica con control a ella vamos a hacer una partida normal porque porque voy a elegir un personaje y os voy a dar después de mi percepción de todo este tiempo jugando sabéis que yo vengo he dicho varias veces pero sabéis que vengo de valoran y no es lo mismo no es lo mismo jugar valoran que jugar overwatch yo al principio creía que sí pero pero no vamos no no es para nada igual y gente y bueno sabéis que tenemos mientras entramos sabéis que tenemos todos estos héroes tenemos muchos héroes y cada héroe pues tiene su habilidad su su potencial su su desarrollo y gente y eso y eso tiene que tiene que hacerlo a ver un segundito le he dado bien es que no sé si le he dado bien jugar e las partidas personalizadas no 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 es sí que le he dado bien vale 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 voy a darle aquí vamos a ver si entramos en una partida vamos a hacer contra la ella con ese personaje y os voy a ir dando mi pues mis impresiones de todo lo que he jugado porque he jugado con todos los personajes a ver ya sabéis por ejemplo que con hans o con hans o sabéis que soy malísima y con breaking ball nuestro querido hamster por favor ya me habéis visto que que fatal fatal creo que voy más con hans o que con kimball pero bueno eso es que es muy difícil mover la bola pero sin embargo tú me pones a una moira para para mí jugando y sabéis que yo con moira tanto para curar como para eso defender hacer daño se me suele dar genial vamos que no por echarme flores pero se me da decentemente así que vamos a ver vale estamos en new queen street vale es un mapa bastante abierto así que vamos a utilizar aquí voy a utilizar a yunkrat lepa me la han quitado pues pues voy a voy a tener a su yo vale tenemos a su yo vamos a ver este personaje me gusta mucho a ver hola aquí tenéis a su yo esta la tengo esta skin creo que le va súper bien a ella creo que una de sus habilidades bueno creo no una de sus habilidades es lo del movimiento que tiene estas son sus habilidades porque mirar cuando nosotros hacemos así antes de terminar apretamos al espacio y hace un salto pero bastante grande y podemos veis podemos hasta subir aquí vale y su epa he fallado podemos hacerlo dios de verdad donde está mi equipo ahí está menos mal ahí estamos epa 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 que este que se nos de mi equipo que por un momento me creía que era de mi equipo gente no no sé qué me ha pasado como podéis ver con su yo nos podemos mover rápido veis nos podemos mover rápido y la e ese como lo llama aquí overwatch el disparo inmovilizador es la caña y para llegar a lugares altos y todo y el disparo derecho me gusta también mucho a ver a ver y esto de paralizador es muy bueno vale venga 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 epa ahí estamos vale estamos jugando contra la IA pero a mi me encantan los movimientos de su yo y su y su círculo paralizador me gusta mucho 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 ahí podemos comprobar de ciertas maneras y podemos cuando tenemos un enemigo delante pues podemos dar nuestro rayo ahora no podemos porque no están los enemigos pero es muy bueno vale veis ahí está con su rayo eh esto es su rayo gente y bueno y podemos darle pues puñetazos ahí está muerte del equipo vale tenemos ya la nuestra ulti la ulti la ulti de su yo es muy es muy buena porque puedes tirar varios disparos eh ok no sé dónde está vale vigila esa zona porque no vienen los enemigos vale 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 vienen por aquí ahí paramos movilizamos veis veis podemos hacer varias veces el rayo vale no tenemos nada pero hemos hecho hemos hecho 12 con su yo a mi me gusta mucho por eso y su salto me encanta porque podemos ver todo y y con su rayo inmovilizador me gusta bastante ya os lo digo es es un personaje que a mi me gusta muchísimo vale vale y es muy fácil hacer no es que sea muy fácil hacer kills pero bueno y a puñetazos opa y a puñetazos también ahí venga inmovilízate uy no le he dado bien pero bueno hemos hecho poco a poco gente uy gente no hay que darle nunca la espalda no hay que dar nunca la espalda porque si no nos pueden nos pueden dar vale 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 epa que me viene por aquí que me viene por aquí socorrito esa carita que me vienen 10 14 en racha 14 vale pues no está mal racha de 14 vamos bastante bien uy no puede ser esto gente uepa uepa uy que me he quedado ahí engancha perdón disculpadme gente para correr ir bastante rápido y acabar con los enemigos y acabar con los enemigos uy socorrito necesito para salir para salir para salir rápido de un sitio que necesites es muy rápida nuestra querida suyo ahí está aquí ok esperarse que voy que voy que voy si yo quiero que es muy buena decirme vosotros en los comentarios que os parece este personaje a mi me encanta esta y es uno de mis favoritos vale 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 uno menos y he utilizado su ulti eh esta es su ulti por si viene ahí alguien y ya hemos terminado es un personaje 23 23 23 que si quieres hacer muchas skills y quieres tirar para adelante con tu equipo y al ser muy rápida porque nos deslizamos me encanta me encanta suyo y que lo podamos paralizar bueno paralizar ralentizar al equipo contrario me gusta mucho así que hemos visto esta partida con su job hemos empezado con ella pero vamos a ir combinando me gustaría que me dijera ir vosotros que puntos fuertes y que puntos débiles tiene para vosotros este personaje yo ya me habéis visto yo me muevo muy rápido voy disparando voy controlando gente voy controlando de vez en cuando con el salto controlo también si necesito una escapatoria rápida siempre me la preparo siempre para salir nunca para entrar porque gente yo antes entraba y ahí eres más vulnerable sin embargo si tú lo tienes y necesitas escapar es muchísimo más bueno también si queréis entrar con con su con su carrera la podéis hacer pero yo no os lo aconsejo así que decirme vosotros qué puntos fuertes veis con su jones y la la tocaríais para jugar en competitiva yo yo sí yo por lo menos sí decirme vosotros qué pensáis de ella y nos vemos en el próximo capítulo si queréis que haga alguna impresión antes que otra me lo decís en los comentarios y yo también pues a mí me no me importa porque me gustaría hacer de todos los personajes vale no me no me molesta que me lo comentéis vale de hecho os lo agradecería porque así se se más vosotros a qué personaje están bien hacedos así que vamos a hacer un pequeño de feedback de todos los personajes que os parecen es que el caso yo hemos empezado pero nos quedan pues todos los demás así que gente me despido de todos vosotros de verdad nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por ver chao chao chao